¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vídeo muy importante porque se ha filtrado un montón de cosas acerca del nuevo modo survival o Battle Royale que podría llegar a CSGO. Así que en este vídeo os voy a desvelar toda la información, todo lo que ha ocurrido estos días porque ha creado un revuelo en la comunidad muy importante. Así que espero que disfrutéis muchísimo el vídeo y vamos a ver lo que ha pasado. ¡Let's go! Vamos a empezar desde el principio porque he hablado varias veces de este modo survival, lo que podría ser un Battle Royale, aún no lo sabemos, que podría llegar a CSGO. Y es que el 31 de mayo de 2016 se subieron los primeros archivos a la base de datos de CSGO. Lo estaréis viendo ahora mismo a continuación. Esos datos se han ido actualizando hasta la última vez que se ha hecho, que ha sido el 19 de junio de 2018. Recibió el nombre de MG barra baja XL barra baja en clave. Cuando alguien toca este archivo se está refiriendo al modo survival de CSGO. Y qué curiosidad que hace muy pocos días se filtró esta imagen. ¡Bum! La estáis viendo en pantalla. Hay una persona, un desarrollador de Valve, que está jugando o está tocando cosas de este modo survival. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Vale, Black, pero esto no significa nada. Sí, chicos y chicas, porque tengo que enseñaros un vídeo. Hay una persona que ha preguntado a este desarrollador acerca de lo que estaba haciendo en el modo survival o si lo estaba jugando. Aquí lo tenéis. Por favor, no quiero que esto se ei v canción. Y así es como, ok, voy a match that name To the Valve employee Oh, it's this guy Ok, then I look over here Alright, and I type it in Oh, ok, it's this guy Ok, find his email, I do some research Because his email's not public, found his email, alright And then just emailed him Hey, there's a picture of you playing an unreleased map In an unreleased game mode for Counter-Strike Is it real? And then he went, yeah That's real Thanks Really? Lo habéis visto chicos y chicas Si está jugando al modo survival Battle Royale, como digo Aún no lo sabemos Así que esto es una excelente noticia De que algo muy tocho Va a venir a CSGO Porque es la primera vez que vemos Alguien jugando a este modo Y bueno, también voy a ir más allá Y es que, bueno, esta persona No ha querido en ningún momento dar El nombre del desarrollador Pero Donazi, que es una persona también muy conocida En la comunidad de CSGO Supuestamente dice que es MadCut Yo me he puesto a investigar Y efectivamente Es un trabajador de Valve De hecho la cuenta de CSGO Le sigue a su cuenta de Twitter Por lo tanto Es un desarrollador también Podríamos estar ante la persona Que está desarrollando Junto a su equipo El modo survival de CSGO ¿Qué os parece esta noticia? Puede ser que la siguiente operación Contenga este modo survival Y por eso están tardando tanto En traer este contenido a CSGO Porque, repito La operación Ya estamos en el rango de tiempo Más largo de toda la historia del juego Ya ha pasado más de un año Desde la antigua operación Así que por lo tanto La que venga Tiene que ser la hostia Porque están Dedicando muchísimo Muchísimo tiempo Pero Aquí viene Mi siguiente pregunta CSGO Survival ¿Es un Battle Royale? ¿Debe ser un Battle Royale? Hay una persona Que, bueno Que trabaja En Echo GG Es una persona también Muy vinculada A la comunidad de CSGO Que ha dicho lo siguiente Estaba revisando Las últimas actualizaciones Que ha hecho Valve en CSGO Y hay una que le ha llamado Mucho la atención Sobre un comando Él cree Que el modo survival No necesariamente Tiene que ser Un Battle Royale Que serían misiones Para llegar A un objetivo Como fueron Las misiones De la operación Wildfire Os voy a poner Vídeos en pantalla Para que más o menos Os hagáis una idea Él no descarta Que pueda ser Un Battle Royale Simplemente Él cree Que con las cosas Que se han subido Y de hecho Con este comando Pueda ser Más bien Misiones Yo sinceramente ¿Qué es lo que pienso? Yo pienso Que no va a ser Un Battle Royale Y estoy más de acuerdo Con NORS Acerca de que Serían misiones Con un objetivo Pero algo distintas A lo que hemos estado viendo En anteriores operaciones Porque este modo survival Lleva dos años En desarrollo Repito Mayo de 2016 Se subieron los primeros archivos Estamos a finales De 2018 Como él dice No descarto Battle Royale Pero pienso Que será otra cosa Serán misiones Con objetivos Algo diferente Que no hemos visto En CSGO Así que chicos y chicas Hasta aquí Acaba el vídeo De hoy Pero lo más importante ¿Qué creéis vosotros? ¿Creéis que va a ser Un Battle Royale? ¿Creéis como NORS Que van a ser misiones? Yo no lo tengo nada claro Solo sé que ya Se está jugando Por lo tanto Puede venir Dentro de muy poquito A Counter Strike Lo dicho No creo que CSGO Se meta a hacer un Battle Royale Cuando tiene tantísimas cosas Que mejorar Del juego principal Que estamos pidiendo Como servidores Como un anticheto decente Y muchas más cosas Que llevamos tiempo Quejándonos Así que Como digo Aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado De corazón Espero que esta información Os haya sido útil Y si queréis más vídeos De este estilo Reventa el botón de like Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima